El peligro acá se siente en las calles que crecí Y de noche la vibra es diferente, mira de donde salí Si no sabe nada no hablen de más, si me respetan respeto así no más La calle está maldita cuida donde vas, acá está tenso el ambiente y sin palabras Sin dar paso para atrás sigo firme de este lado Y todo lo que yo canto a mi nadie me lo ha contado Soy ese morrillo que salió de niño al barrio Ahora tengo mi puesto y gana el respeto de varios De donde yo vengo el ambiente está peligroso Salí al barrio desde que estábamos pozo No me la cuentan ya me sé este negocio Me gusta la calle y me admiran sin ser famoso Caminamos en fuego somos salidos del hunde Respeto para el barrio y con los que hay paro doble La calle fue mi escuela en ella zumba mi nombre Vivimos entre maldades pagando lo que es la pobre Hice un pacto desde que tenía 13 con ella firmé contrato Le dije buenas y malas contigo y le hice un trato Ahora le cuento lo que siento en mi libreta y finanzas de hace rato De hace rato El peligro acá se siente en las calles que crecí Y de noche la vibra es diferente Mira de donde salí Si no sabe nada no hablen de más Si me respetan respeto así no más La calle está maldita cuida donde vas Acá está tenso el ambiente y sin palabras Sin miedo al peligro caminamos por la zona Adicto a las pastas bajo efecto de la mona Las noches prendidas con todos mis perros No encuentran salida cargamos los fierros Ganamos el respeto sin tener antecedentes Ni de aquí ni de allá los barrios están calientes Represento mi gueto ganando más que la fama Y por más que tiren yo solo sé que me aclaman Haciendo más dinero drogas y mujeres Un par de amaneceres por todos los placeres Que la vida me da desde que empecé en esto No importa quien va y habla no dejaré mi puesto Diferente al resto no ocupo hablar de más Tirando web veneno no soy estrella fugaz De lejos me verán en esto no hay paso La primera liga ya le dio el primer batazo